En redes sociales diversas personalidades políticos y legisladores afines a Morena llaman a no especular sobre la muerte de la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, mientras promueven en redes sociales con la etiqueta Los legisladores de Morena, Mario Delgado es uno de los legisladores que promueve esta idea y escribió desde su cuenta oficial de Twitter, el arroba gobierno se comprometió a una investigación exhaustiva, transparente y sin espacio a dudas No permitamos que La gobernadora, el titular de la nueva Secretaria de Seguridad Federal, Alfonso Durazo, ofrecer una conferencia de prensa para relatar los adelantos de las investigaciones, donde se detalló que México pedirá apoyo de especialistas norteamericanos para esclarecer el choque del helicóptero de la aeronave donde murió la gobernadora Alonso y su esposo el senador Moreno Valle y tres personas más Apuntó en Twitter, el gobierno de México sabrá honrar su responsabilidad, esclarecer a plenitud el lamentable suceso Es importante evitar, la especulación y las noticias falsas, te puede interesar, México solicitará ayuda a EU para esclarecer accidente de Marta Erika Alonso Y Moreno Valle la senadora por Morena, Cidlayi Hernández, expresó del mismo modo, el nuevo México que nos toca construir a todas y todos sin importar las diferencias, es un México que genere debate con altura y respeto, sin que nos dividan y nos perviertan las diferencias, mientras que el ex periodista y dueño de la cada productora Argos, Epigmenio y Barra se une al concepto, y apuntó que, a los fanáticos de la derecha a personajes infames que se enriquecieron al amparo del poder ¡Suscríbete!